Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato, e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva. Estamos en Radio Infinita, estamos en Facebook Live, estamos en Televisión, estamos buscando todas aquellas formas en las cuales nosotros podamos llevar y compartir información a los guatemaltecos sobre puntos sumamente relevantes relacionados con la vida nacional. Uno de los puntos que se menciona prácticamente todos los días y que todo el mundo habla de ello, algunos echan glorias que no les tocan y algunos señalan que qué bien va la economía, pero que no toman en cuenta por qué va bien esta economía. Entonces, el tema que hoy vamos a platicar es sobre nuestros migrantes que verdaderamente son hermanos que están afuera luchando, amando a su Guatemala y que la mantienen viva gracias a las remesas familiares. El hecho que, por ejemplo, en un dato importantísimo, el envío de los migrantes guatemaltecos ha impuesto récord todos los años desde que se llevan registros y el dinero es, junto a las exportaciones, la principal fuente de la economía del país. El envío de la remesa familiar de los emigrantes guatemaltecos, en su mayoría los radicados en Estados Unidos, creció un 41.7% en los primeros cuatro meses del 2021. En relación al mismo periodo del año 2020, informó el Banco de Guatemala. Guatemala, obviamente, todos los números, todos los datos deben ser analizados, porque simplemente, como suenan, hay que tener un análisis para saber y por qué. Pero tal vez quisiera yo también señalar una noticia que salió recientemente en los medios y en la cual, por ejemplo, menciona, y dice, Guatemala incrementó un 12.9% el ingreso de divisas por sus exportaciones al mercado internacional en el primer trimestre del 2021, en relación al mismo periodo del año anterior. Creo que eso es excelente. También demuestra, pues, esa pasión, esa vocación de trabajo que tienen los guatemaltecos. Pero cuando vimos que, por un lado, 12.9% y, por otro lado, un 41.7% implementan las remesas, pues decimos, bueno, espectacular lo que estamos recibiendo por parte de estos hermanos guatemaltecos con sus remesas. Pero para hablar sobre este tema, voy a presentar al licenciado Hugo Mérida. El licenciado Mérida es chairman de la Cámara de Comercio Metro Hispana de Los Ángeles y tienen una ONG que se llama Oficina de Comercio en Guatemala. Fue presidente de Conguate y de las Mesas Comunitarias en Los Ángeles. Bienvenido, licenciado Mérida. Qué gusto tenerlo acá en Acción Positiva. Gracias y gracias por la presentación. Estoy para servirles. Desde Los Ángeles, California, donde he recibido casi cinco o seis décadas ya. Así que se imagina el conocimiento que tengo, no solo en el tema norteamericano, sino en el tema empresarial y adicionalmente el tema migrante. Así que... Muchísimas gracias, licenciado Hugo Mérida. Bueno, pues como yo decía al principio, el hecho de ese incremento, diríamos, espectacular, si nos vamos a los números, que ha tenido las remesas familiares enviadas desde Estados Unidos en estos primeros cuatro meses del año. Incluso el año 2020 quedó por arriba del año 2019, a pesar de que fue en plena crisis del COVID. ¿Cómo se visualiza esto, licenciado, que las remesas familiares son tan importantes en el sentido de que, por ejemplo, Guatemala es el segundo lugar en los países de Latinoamérica en cuanto a la recepción de estas remesas familiares? Indudablemente México es el número uno, pues está por su cercanía a Estados Unidos, pues nosotros somos la segunda, la segunda país de recibir esas grandes cantidades. Entonces, pues obviamente la remesa familiar es sumamente importante para nosotros. Ahora, licenciado Hugo, obviamente cuando se menciona que nuestros migrantes allá estuvieron en medio de esta situación. Sabemos que más o menos los números no son exactos, pero se habla de unos tres millones de guatemaltecos allá, de los cuales probablemente el 50% no tiene papeles, no es totalmente legal. ¿Cómo hicieron estos migrantes para enfrentar esa situación? Porque me recuerdo pues que muchos lugares vedaban el acceso, muchos lugares no los querían aceptar porque peor que antes, sin papeles, ¿cuál fue la reacción de nuestros guatemaltecos que lograron ellos salir adelante y dar ese ejemplo enviando tanta divisa aquí a Guatemala? Sí, les decía de que no me sorprende, al contrario, me aclara los puntos. El año pasado no hubo ese crecimiento de remesas de los meses de abril, de marzo a mayo más o menos, y es entendible. Aquí ocurren tres fenómenos. El primero es la necesidad de sobrevivencia de las familias de los migrantes en Guatemala. Ellos son los que prácticamente empujan a sus familiares acá localmente, a nivel nacional, a buscar de una u otra manera los recursos para enviarlos a Guatemala. Ahora, ¿de dónde vienen estos recursos? Esa es una de las cosas más importantes y que muchos se pierden en esto. Precisamente hasta abril o mayo no había habido el apoyo económico de los gobiernos, digo, gobiernos municipales, estatales y federales, a partir de junio, julio, empiezan a enviarles el apoyo económico a casi todos los que llenan impuestos en Estados Unidos. De una u otra manera, algunos son ya residentes ciudadanos. Yo creo que aquí hay, por lo menos hay unos dos millones de guatemaltecos ya que residen, si no legalmente tienen una conexión directa con familiares que ya son residentes y así ellos logran no solo conseguir trabajo, sino que también recibir esos recursos. Les recuerdo que fueron tres remesas las que recibieron lo que le llaman acá el rebate. El primero fueron 1.200 dólares por persona, por familia. Es decir, que normalmente las familias aquí oscilan entre las tres y seis miembros de familia. Se imaginan la cantidad de recursos que recibieron en ese momento, en la primera remesa, que llegó aproximadamente entre junio y septiembre. Posteriormente vino otra remesa en el mes de noviembre de 600 dólares por familia. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Y si ustedes han oído las noticias, claro, se asignaron dos o tres trillones de dólares para apoyar a las familias y resolverles el problema que tenían por la pérdida de trabajos. Adicionalmente está el seguro de desempleo, que ese es un recurso automático y ese se amplió hasta la fecha. Ese empezó en enero del 2020 y hasta la fecha están dando recursos más de los debidos. Normalmente se reciben, aquí en California se reciben 167 dólares semanales. Pero adicionalmente, en el principio estaban dando aproximadamente entre 500 y 600 dólares, además de esas cantidades. Ahora están entregando como 300 dólares más los 167. En total reciben semanalmente 467 a 480 dólares semanales estas familias por cada persona que ha trabajado y que está asegurado. Esto no tiene nada que ver con el tema de sus reservas como trabajador. Esto fue un agregado a lo que ellos ya estaban recibiendo. Así que no me extraña las grandes cantidades que han salido, no necesariamente solo para Guatemala, sino para muchos países que reciben estas remesas familiares. Así que son tres puntos importantísimos en ese aspecto. Muchas gracias, licenciado. Pues mire, una explicación bastante lógica, ¿verdad? En alguna forma nosotros estamos también siendo beneficiados por esa ayuda que también está llegando entonces a nosotros en una forma de cascada, por así decirlo. Pues obviamente cuando los migrantes van allá, trabajan, se exponen, hacen este viaje, muchos de ellos, en una forma ilegal y tienen que sufrir muchas consecuencias. Pero al final, ahí está esta remesa. Pero, por ejemplo, yo tengo acá una gráfica que vamos a mostrar y dice, ¿por qué emigran los guatemaltecos? Aquí la vamos a poner en la pantalla en este momento. Mire, ese es un tema sin debatir, pero debatible, por decir así, porque en su mayoría salen por cuestiones económicas, porque no tienen trabajo, porque tienen problemas en sus comunidades, por decir así, las maras, esas son las quejas constantes, que las maras les han exigido cuotas y que ellos no pueden aguantar ese costo, que no pueden encontrar trabajo y que si se encuentra el trabajo también los salarios son extremadamente bajos. Y finalmente, después de no encontrar trabajo, tienen que emigrar y el tráfico de allá para acá es de lo más horrible que yo he visto. Sin embargo, yo platicaba con uno de ellos y me decía claramente, mira, si me voy a morir en Guatemala, prefiero tratar de llegar a Estados Unidos y vivir el sueño norteamericano. Y si me muero, pues me muero tratando de hacerlo y no que me van a matar allá de la forma que menos yo puedo esperar. Esa es la razón principal. Y aquí, claro, vienen a sufrir muchísimo también. No es una vida sencilla la que llevan. Antes era fácil. Ahorita para encontrar un trabajo le llevan entre seis y ocho meses a un migrante, si es que encuentra trabajo. Así que esas son las bases. El tema económico, la violencia que existe en Guatemala, digamos, el tema de la corrupción es, entre comillas, secundarios para el que migra, porque ellos son, hasta cierto punto, a un nivel de sobrevivencia. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Aquí vemos, pues, tenemos una gráfica acá también, en la cual la ocupación de los migrantes cuando están ahí en Estados Unidos o en el exterior, vamos a poner la gráfica. Por ejemplo, trabajo no calificado es el 24.3%. Oficiales, operarios y artesanos es el 22%. Agricultura un 15%. Es decir, que hacia esas áreas es principalmente en las cuales los migrantes están trabajando y tenemos otras áreas más técnicas, oficinas, ventas, etc. Pero las más importantes son, pues, esas áreas que no tienen necesidad de una preparación en particular. Ahora, cuando el migrante está allá, ¿qué tan fácil es, licenciado, el enviar o no enviar su remesa? Porque aquí la decidimos, dice que, bueno, es ya un 15% del PIB. Las exportaciones andan por lo mismo y las exportaciones tienen un tremendo costo. En el caso de los migrantes, la remesa es un gran costo social, ¿verdad? Eso que la familia se separa, las sujetas están lejos unos de otros. Pero prácticamente, justo, justo, justo económico en sí no tiene. Solo es el tremendo costo social. Pero, ¿qué tan fácil le es a un ilegal mandar una remesa? ¿No se expone cuando manda la remesa, licenciado? Mire, ahí no hay ninguna exposición. Donde el problema esencial acá es de que prácticamente se quedan sin comer acá. Especialmente esos que entraron hace cinco a ocho años son los que más sufren para enviar el dinero. Para juntar ese dinero, pasan, hacen unos malabares. El enviar, aquí hay desde un Banrural a un Granite Thompson y hay tantas formas de enviarlo que es súper sencillo. Especialmente California, que es un estado santuario, acá la policía no le va a molestar, acá migración rara vez molesta. Y existe esa gran apertura. El costo, claro, económico solamente es lo que se le paga al que hace la transferencia, que oscila entre los nueve a veinte dólares por envío. Bueno, ese es el único costo, pero volvemos a la pregunta. No tiene ningún problema en ese aspecto. El problema es recaudar, juntar ese dinero que les cuesta. Es un sacrificio enorme el que tienen que hacer estas personas para enviar el dinero a sus familias. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Acá tenemos una gráfica que les vamos a mostrar también y habla sobre quiénes son los beneficiarios de esta remesa. Una vez que la remesa llega a Guatemala, pues obviamente van principalmente a la familia, principalmente van a los padres, a los esposos, a los hermanos. Y obviamente todas estas entran normalmente de una forma mensual, que ahora estamos viendo que cada vez es más importante. Y también tenemos otra gráfica que habla sobre el destino de estas remesas. Si podemos ponerla en la que habla del destino de estas remesas, vamos a ver que una gran cantidad de estas remesas van dirigidas al consumo. Bueno, pues yo creo que la banca y todas estas empresas se han puesto muy áquiles en entrar y ser parte de este negocio y obviamente pues tener una ganancia. Claro que ya cuando uno habla de esos niveles de dinero que están circulando mensualmente, mil, mil doscientos millones, pues ahí hay mucho, mucho dinero que se puede ganar. Vamos a poner de nuevo la gráfica que habla del destino de las remesas familiares, porque yo creo que eso es un punto muy, muy importante que quisiéramos platicar, porque todo este esfuerzo de los guatemaltecos allá, todo esto como menciona el licenciado Mérida, pues que están muchas veces corriendo riesgos para, no para enviarlo, pero sí para trabajarlo y para ganárselo, pues obviamente qué bueno que sea bien utilizado. Según esta gráfica, básicamente el 50% de ese dinero se va para el consumo, ayuda tremendamente a la economía, al movimiento de la economía, ¿verdad? A inversión social se va un 11.8, a inversión y ahorro un 20.4, consumo intermedio un 18. Es decir, licenciado Mérida, ¿hay alguna forma de guiar a quienes reciben estas remesas para que la utilicen en la mejor forma posible y que realmente, pues, sea positivo todo el dinero y el apoyo que están recibiendo? Mire, es un tema extremadamente controversial. Cuando usted sale de su país para ir a buscar de alguna u otra manera la sobrevivencia, no solo la propia, sino también la de su familia, y viene aquí a trabajar y a enviarle esos recursos para que esa familia que prácticamente no tiene que comer en Guatemala pueda sobrevivir. No le puede usted pedir de qué manera ese 50% que hablaba se pueda, entre comillas, desviar para temas de ahorros. Es una situación extremadamente difícil. Lo que se ha buscado acá también es de que eso, ese dinero, lo ahorren acá los guatemaltecos o los mismos migrantes, pero eso no se da. ¿Por qué? Por las mismas necesidades de la familia, porque él se vino con una meta y una meta nada más. No tanto de ahorrar, sino de crecer, pero eso no lo hacen, porque no tienen los mecanismos, porque tienen un grupo familiar que los está esperando o que están esperando recibir esos recursos. Ahora, ese por un lado, la banca, cómo se ha beneficiado cobrando estas transferencias, ciertas cuotas por las transferencias. Nosotros hemos tratado de alguna manera de rebajar esos costos y sin embargo hemos enfrentado, y ahora le hablo como migrante, hemos enfrentado el choque bancario que no quieren, porque claro, no les conviene económicamente reducir esos costos. Ya se trató hace algunos años a través de Cámara de Comercio de Guatemala y Cámara de Comercio Metropolitana de Los Ángeles, tratamos de hacer un programa de tarjetas de débito, en la cual se estableció una cuenta del migrante con dos tarjetas, una tarjeta maestra y una tarjeta regular, y él se le enviaba a sus familiares en Guatemala y a través de esta tarjeta ellos podían sacar ese dinero a través de cajeros automáticos. Se trató de poner en las sucursales de Cámara de Comercio de Guatemala, que son, me parece, 35 en Guatemala, alrededor del país, se quisieron poner ese tipo de cajeros automáticos, lo cual enfrentamos un rechazo total, no solo a través del sistema bancario, sino que también teníamos que usar el sistema Visa y los diferentes mecanismos para hacer esa transferencia. Fue casi imposible, nos crearon tantos problemas que desistimos de llevarlo a cabo, pero eso tarde o temprano se tiene que llevar a cabo y ahí es donde vamos a enfrentar problemas con la banca central, que es la que más se beneficia de esas transferencias. Ahora, hablamos de los costos entre 9 y 20 dólares para migrantes, hablemos de lo que se hace en las transferencias normales de banco a banco, eso es carísimo. Normalmente nosotros enviamos, es la única manera de enviar en cantidades arriba de 2.000, 3.000 dólares, se tiene que pagar entre 200 a 300 dólares en la transferencia de aquí para allá, y aún así se tiene que pagar otros costos en Guatemala para poder recibir lo que oscila entre los 50 y 75 dólares adicionales. Así que enviar una transferencia bancaria a través del sistema es extremadamente oneroso. Es únicamente eso que quería aclarar. Muchísimas gracias, licenciado. Definitivamente, como muy claro, vemos en esta gráfica, el 50% se va a un consumo directo, porque bien lo decía el licenciado Mérida, la gente está esperando su remesa para su comida, para sus necesidades básicas, sobre todo ahora que, como estamos viendo, ha venido incrementando marcadamente el costo de la vida en Guatemala, porque ese es un fenómeno, no solo en Guatemala, mundialmente, como usted lo señalaba, porque creo que parte del COVID, parte de lo que no nos hemos dado cuenta, es esa escalada que ha venido produciéndose en los costos de una forma bastante generalizada. Pero ahora estamos teniendo, pues obviamente hay una nueva presidencia en Estados Unidos, la señora vicepresidenta Kamala Harris viene pronto a Guatemala, ha estado ya en contacto con los mandatarios de acá, y pues han estado hablando del tema migración, porque el tema migración es un tema fundamental. Naturalmente que nuestro punto de vista, acá en Acción Positiva, es de que la migración ha sido también la piedra fundamental para el crecimiento y desarrollo de países como Estados Unidos de América, que prácticamente es un país de migrantes y que se enriqueció cada vez que venía una diferente ola. Vinieron los italianos, los irlandeses, los alemanes, etcétera, y ahora pues estamos viendo la ola latina, la ola nuestra, por así decirlo, México, Guatemala principalmente ahí presentes. Pero, ¿qué medidas se pueden tomar para que en nuestro país logremos nosotros verdaderamente tener un crecimiento que evite que la gente vaya a migrar? Históricamente las migraciones han existido por miles de miles de años, siempre ha habido migración de países más pobres a países más ricos, pero, ¿qué piensa usted? Mire, realmente es quizá la base del problema existente en Guatemala y no solo en Guatemala, en otros países que están en desarrollo y que exportan mucho migrante. Ahora, esa parte se ha tratado de resolver precariamente a través de los gobiernos anteriores, en Guatemala especialmente, y de los gobiernos norteamericanos que hemos tenido. Desarrollar las economías para no evitar, sino reducir al mínimo la salida de los migrantes hacia otros países. Eso no ha ocurrido en Guatemala, ni va a ocurrir en los próximos años, 10, 15 años. Por ahí yo creo que es una figura muy apropiada. Sin embargo, el esfuerzo se ha hecho de desarrollar esos polos económicos y sin ir muy lejos, hablemos del plan de la prosperidad que se planteó en el Triángulo Norte de Centroamérica, que se cayó estrepitosamente, no porque Estados Unidos no hubiera querido, sino porque fue mal manejado por los gobiernos en turno, y especialmente el de Guatemala. han manejado el plan de la prosperidad, nos dimos cuenta de que debió haber sido para los polos que exportan más migrantes. Sin embargo, yo personalmente estuve envuelto en esa situación, que realmente no beneficiaban a los migrantes, sino que beneficiaban a otras comunidades, especialmente a lo que le llaman el canal seco de Guatemala, que se ha quedado ahí en el olvido. Ese dinero que se iba a utilizar en aquel momento, que de lo que recuerdo eran mil millones de dólares, jamás salió. ¿Por qué? Porque el empresariado guatemalteco ya tenía sus proyectos y pensaban de que de esa manera iban a desarrollar Guatemala, pero no era esa la razón del por qué el dinero. El dinero era para desarrollar los polos donde están saliendo los migrantes. Hoy va la vicepresidenta Harris, californiana neta, conocedora del tema migrante, porque también es migrante, y personalmente he estado con ella mucho antes de que fuera vicepresidenta. Ella es muy conocedora de los temas, y yo no creo que los cuatro mil millones de dólares que se están asignando para ese desarrollo vaya a hacer algún cambio, si no es que se utiliza de la forma que se ha pensado anteriormente. Sin embargo, llegó ya el señor Zúñiga, me parece que es el representante, Alfredo Zúñiga, el representante de Alfredo Zúñiga, sí. Él llegó y como que lo encerraron el empresariado y quisieron manejar la situación, y desde aquí estamos viendo nosotros los migrantes, los migrantes profesionales, los empresarios, estamos viendo esa situación, y ya hemos empezado a conversar, especialmente los que somos demócratas, hemos empezado a conversar con nuestros oficiales de gobierno para hacerles ver que vamos a caer en la misma situación del plan de la prosperidad, si no es que ocurren cambios radicales en la forma de invertir ese dinero. ¿Cuánto hemos invertido en USAID también? Hemos invertido cantidades de dinero, 100, 150 millones de dólares al año, y sin embargo ese dinero no se ve. ¿Por qué? Porque hay ciertos mecanismos que no permiten que ese dinero repercuta en el tema migrante. Ellos están más invirtiendo en áreas que realmente no benefician al migrante definitivamente. Nos vamos a tener que ir ya... Les agradezco primeramente la oportunidad que me dieron, pero también a nivel, por decir así, hablando como migrante, yo creo que han habido muchos tropiezos. El migrante organizado en Estados Unidos ha tratado a través de los diferentes gobiernos que hemos tenido de acercarse y hacer el trabajo para resolver ese problema que hablábamos de, de que salgan por problemas de hambre o problemas de destino. Bueno, creo de que nosotros vamos a seguir trabajando, aunque sigamos chocando con la misma piedra, pero en determinado momento creo que vamos a poder lograr algo mucho más sólido para nuestros compatriotas que así lo necesitan acá en Estados Unidos, especialmente de aquellos que andan acá por el MacArthur Park vendiendo mango, vendiendo ropa usada, que esos son los que más necesitan ese apoyo por parte de los gobiernos que los han abandonado. Muchísimas gracias al licenciado Hugo Mérida por esta participación que ha sido tan contributoria, tan ilustrativa. Gracias por el trabajo que están haciendo aquí y allá y sobre todo un saludo a nuestros hermanos migrantes y a todos los que nos están escuchando. Nos vemos pronto con más Acción Positiva. Muy buena noche. Muchas gracias. 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 Gracias.